La rinomodelación es un tratamiento que nos permite corregir deformidades del dorso de la nariz, pequeñas gigas o bien atenuar el puente. En el caso de nuestro paciente corregiremos el puente de la nariz con hidroxiapatita cálcica. Para ello es suficiente con aplicar un pequeño depósito de material de relleno en el ángulo frontonasal. También podemos elevar la punta de la nariz con toxina botulínica.